...mayores y pequeños expertos y aprendices... ...han disfrutado con el estreno de la estación aragonesa... ...Val de Linares ha acogido a cerca de 800 esquiadores... ...que no han querido perderse un día perfecto... ...para la práctica de este deporte... ...después de coger fuerzas... ...los más madrugadores han recogido sus bonos de temporada... ...para iniciar el curso. "...la estación de esquí de Val de Linares... ...tiene un entorno natural tremendo... ...como podéis ver un pinar... ...de estas características lleno de nieve... ...es un espectáculo para los ojos... ...y por supuesto unas pistas... ...con una calidad de nieve hoy espectacular". A pesar de alguna que otra caída... ...los esquiadores han disfrutado de la nieve... ...y es que las pistas han recibido deportistas... ...de varias partes de España. "...lo más importante que está cerca de Valencia por ejemplo... ...donde soy yo entonces... ...nos pilla dos horitas... ...carretera está bastante bien... ...siempre está despejada... ...y nada, es un lujo... ...y las pistas, bueno, aunque en el estreno... ...solo haya un par así azules... ...pero bueno, poco a poco". "...pues muy bien, la verdad es que la nieve está bastante bien... ...para ser el primer día y nada, teníamos ya muchas ganas... ...después de estar todo el año sin poder esquiar". Pero se acabó la espera... ...a partir de este sábado comienza la diversión... ...en las estaciones de Aramón.